No me digas que a ti también te han diagnosticado diabetes gestacional. Pues ven que te cuento unas cositas. Hola, amore mío. Bienvenido un día más a este mi humilde canal, una menina. Voy a... a ver, es muy difícil de explicar porque claro, alguien que vea esto va a decir, tía, tú no eres médica, no te metas. Tía, tú no eres endoquina, no te metas. Tú no eres nutricionista, no te metas. Bien. No es mi intención para nada. Lo que quiero hacer es que cuando a mí me diagnosticaron la diabetes gestacional, me di cuenta de que no había mucha información por internet. Que es lo que me pasó también. Que desde el momento en que yo supe que tenía diabetes gestacional, hasta que por fin tuve una dieta en mis manos, pues pasaron, no sé si, tres semanas. No sé si es lo normal o que fue una serie de catastróficas desdichas y no era capaz de tener una dieta en mis manos. Entonces, os voy a dar una serie de consejos y recomendaciones por si os pueden ayudar para que sintáis que no estáis solas, que esto es por desgracia muy normal. Hay una serie de causas que lo pueden producir, como por ejemplo por sobrepeso, por tema de la edad, también porque a lo mejor tengáis antecedentes de familiares con diabetes. Solo quiero deciros que no os preocupéis, que no pasa nada, pero que vamos a hacer las cosas bien para, en la medida de lo posible, intentar evitar el tener que ponernos insulina. Que después, llegado el momento de que hay que ponerla, no pasa nada. Los médicos son los que saben y son los que nos van a asesorar. Pero bueno, empezamos. Bueno, estoy muy contenta porque acabo de hablar ahora hace un ratito con la enfermera y me ha dicho que lo estoy llevando bien y que si sigo así, quedan tres semanitas, que no voy a tener que pincharme. Pero bueno, se agradece. Sí que es verdad que estoy siendo muy rigurosa. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces hacemos cosas que no nos damos cuenta y que también son perjudiciales. Por eso, os voy a dar yo estos consejitos. Pero como siempre digo, primero, el médico. Hay una polémica ahí de enfrentamiento entre endocrinos y nutricionistas. Esto cada uno que haga lo que quiera. Bueno, pues por ejemplo, con el tema de los hidratos de carbono. Que los, bueno, busco en internet y veo un poquito lo que hablan unos y otros. Y veo en internet que nutricionistas recomiendan menos hidratos de carbono. Los médicos, es decir, endocrinos, lo que hacen es que te lo miden. Cada uno que siga lo que considere que somos mayorcitos. Yo lo que creo es que es un tiempo muy breve, con un margen muy pequeñito, como para jugárnoslo. Y yo sí que es verdad que me di cuenta de que las primeras semanas no lo estaba haciendo bien, porque a lo mejor estaba mezclando, estaba haciendo cosas. Y te las juegas en cuestión de unas semanas y te dan mal los valores. Entonces, en mi opinión, lo ideal es hacer caso al médico. Por lo menos aquí, en Santiago, que es donde yo voy, el servicio de endocrinología en el hospital me parece que funciona genial. Está formado por un equipo en el que está compuesto pues por una endocrina, por una enfermera y por una dietista. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que me pasó a mí, que tardé más de tres semanas en llegar al servicio de endocrinología desde que me hicieron esa prueba del azúcar inicial. No sé si lo sabéis, pues o bien al principio del embarazo o bien en el tercer trimestre te hacen una prueba de azúcar en la que determinan si tienes la glucosa alta o no. Ese es el test de súliva. Pero, si das positivo en ese test de súliva aún tienes que hacer la prueba larga, ¿vale? Consiste en que durante unas dos, tres horas te dan una botellita que tiene más concentración todavía que el test de súliva y te van haciendo tomas de sangre a lo largo de esas dos, tres horas. Yo, de hecho, incluso cuando hice esa prueba larga me mareé. Me vino como un calor pero bueno, dicen que no tiene por qué ser indicativo de que tengas el azúcar alta. Bueno, pues desde que me dio positivo esa prueba larga hasta que pude llegar al endocrino pues pasó un tiempo y yo no sabía qué hacer. Sí que la suerte que tengo es que hay que conocer gente y tengo amigas que me pasaron pues dietas. No es lo ideal porque tu endocrino te va a dar la dieta que tú tienes que hacer. pero a mí esas tres semanas me valieron pues para ir enfocando un poquito y saber lo que estaba comiendo porque no hay nada peor que esa sensación de saber que le puedes estar haciendo daño al bebé porque de los riesgos que tiene la diabetes gestacional ya no os hablo porque nos hablan a todas horas que nos tienen acongojadas. Pues eso, que estas amigas me dieron las dietas que seguían ellas pues una pues hace unos años en el caso de Pilar Ana hace unos años también pero el que estaba siguiendo ahora y les estoy muy agradecida porque así tuve una pequeña orientación. ¿Qué pasa? Que empecé con esa dieta y había valores que me daban mal. Entonces yo os voy a decir lo que a mí me funcionó y vosotros haced lo que queráis. Truco número uno no es temporada de volvérselos locos a cocinar. Es decir, tenemos que volver a lo básico. Si nos dicen que tomemos verduras que tomemos proteínas y que tomemos hidratos no te pongas a hacer una crema de verduras y patatas y tal porque todo lo que lleve un procesamiento va a subir más el azúcar o por lo menos es lo que yo he comprobado. Entonces volvemos a lo sano a lo básico, a lo natural y nos tomamos las verduras por separado bueno, por separado en el mismo plato pero cocinadas por separado. No, pues un filete de carne. Luego os pondré ideas de menús que yo he estado haciendo y que me funcionan muy bien. Pero por ejemplo, pues yo considero que una crema de verduras me sube más el azúcar que esas verduras hervidas por separado. Yo tengo suerte porque a mí personalmente me encantan las verduras y he tenido mucha suerte con marina porque se ha portado genial y ha comido la misma comida que yo porque al principio se sufre mucho con eso. Yo ahora estoy acostumbrada, no os preocupéis porque os vais a adaptar. Llega un momento en el que te aburres pero somos capaces. ¿Sabéis por qué? Porque si lo hiciésemos por nosotros no seríamos capaces pero cuando lo hacemos por nuestros hijos sacamos fuerzas de donde sea. Sí que es verdad que ahora estoy de baja por el tema de la ciática que la tengo destrozada y cuando estaba trabajando sí que me costaba un poquito más llevarlo. ¿Por qué? Porque yo desayunaba, cogía el coche y me iba a trabajar. Y entonces esa media hora, 25 minutos que yo tendría que estar caminando a un ritmo alto que sobre todo se recomienda a primera hora de la mañana que es justo cuando a mí me cuesta más regular ese azúcar pues yo sentada en el coche que me estaba yendo a trabajar noto que desde que estoy de baja pues lo controlo muchísimo más con mis truquitos y con mis sacrificios porque os digo que estoy deseando dar a luz para poder desayunar en cama y echarme a dormir en cama sin ponerme a caminar por lo menos unos días. Seguro que en el hospital lo voy a poder hacer. Después no sé si me traerán aquí estos el desayuno a la cama pero por lo menos en el hospital sí. Yo no sé si a lo mejor cuando fue el embarazo de Marina yo no lo supe porque di en el test negativo pero mira Marina pesó tres seiscientos y de hecho era muy grande y se subía otra vez para arriba es decir no la daba de chan que de hecho tuvo que salir con forzas y dicen que es muy frecuente en niños con diabetes gestacional que a la hora de sacarlo pues que se que sea que tengan una lesión en el caso de Marina pues sí que es verdad que se disloco la clavícula como digo yo si no le hace daño al bebé ni a mí pues me están ayudando a controlarme de hecho ahora mismo tengo semana treinta y siete el mismo peso que cuando me embaracé o sea que en cuanto de salud tipazo lo malo es que tengo ahí un programa de recuperación que cuando me da un antojito pues la forma de aliviar mi ansiedad es que no sé si alguien lo ve como una enfermedad que seguramente lo sea pero yo tengo un papelito en la nevera como un bolígrafo me voy a la nevera y escribo allí ese antojito y digo para junio y entonces sé que en junio me voy a permitir ese caprichito seguramente no porque es una burrada como me permite todos esos caprichos y de hecho el otro día me ha dado por darle una vuelta a la lista y se me ha pasado la mayoría de los caprichos pero bueno sí que por lo menos tener una opción de hecho he hablado con la enfermera le dije por favor dime que cuánto dé a luz me voy a poder comer una hamburguesa de la pepita y me dijo sin mujer sin problema ninguno vale seguimos es que me enrollo como una persiana otro truco que yo hago compro el pan integral como preparo que os dejo un vídeo por ahí de cómo hago yo el pan integral riquísimo como comprado en la panadería lo que pasa es que bueno hay que ir equilibrando porque no vas a hacer pan todos los días o no tenemos tiempo para eso y lo que hago es que lo peso en la báscula y voy a ojo me estoy haciendo una experta cortadora de pan porque atino muy bien con las cantidades entonces me lo corto en rodajitas lo guardo en bolsitas zip en el congelador y me lo voy descongelando pues para la comida para la merienda y para la cena en el desayuno no porque me da muy alta el azúcar entonces en el desayuno lo que hago es que me tomo dos tostas de estas de pan integral del que se compra en el supermercado tostado ya de pan tostado dos vasito de leche y ¿sabéis lo que me he dado cuenta? antes sobre todo tomaba leche con pan y desde que tomo café descafeinado con leche y con esas dos tostitas de pan parece que me cuesta menos controlar el azúcar no sé si tiene relación si os funciona maravilloso otra clave que me dio la dietista yo me iba muy pronto para cama ahora lo que estaba haciendo era que me quedaba esa hora bueno lo que hay que pensar es que después de desayunar después de merendar después de comer y después de cenar esa hora siguiente tenemos que pasárnosla activos yo tengo la suerte de que tengo una cinta de andar y me voy a andar a la cinta pues mirad por la mañana como es cuando más salto me da pues una intensidad muy alta me pongo velocidad 5,5 de de kilómetros y camino ahí 25 minutos media hora después de comer 20 minutos después de cenar otros 20 minutos pero después de ese tiempo si todavía no se ha cumplido la hora yo me muevo por la casa pues aprovecho para hacer tareas de casa para doblar una ropa para meter una lavadora para lo que sea y luego sí que es verdad que al acabar esa hora de ajetreo de después de comer intento dormir una siestita últimamente estas últimas semanas me está costando mucho porque oye los nervios son los nervios yo decía que ahora como es el segundo pues que iba a ir más tranquila y yo creo que como ya sé lo que hay pues estoy bastante más nerviosa y luego que también estás con la entratividad de que tienes a Marina que no es lo mismo de que tú te encuentres sola en casa y que soluciones y que arranques para el hospital rapidísimo a que tengas a Marina y que tengas miedo de no saber cómo solucionar en el momento bueno pues un truco que me ha dado la dietista es que ya que me ha un ceno temprano pues imagínate pues a lo mejor ceno a las nueve y media me quedo despierta hasta las diez y media pero luego no pueden pasar más de siete ocho horas en ayunas ¿qué pasa? que si me levanto a las siete y media de la mañana son muchas horas ¿qué me está funcionando para controlar el azúcar por la mañana en ayunas? pues me estoy aguantando hasta el último momento para tomarme un yogur desnatado tiene que ser un yogur desnatado cero por ciento y yo os recomiendo que sea no de marca sino de calidad porque he probado con algunas marcas blancas y hasta que no di con la propia me seguía dando alto entonces estoy en cama me acuesto a lo mejor a las diez y media once y estoy en cama me estoy quedando dormida y a lo mejor de repente abro los ojos y a la una de la mañana me como el yogur pero la tele no se apaga y la luz no se apaga hasta que yo no me tome ese yogur porque eso me garantiza que cuando me levanto por la mañana el azúcar me dé bien entonces bueno a cada uno lo que le funcione al principio metí a la pata porque me tomaba un vaso de leche y dos galletas cero por ciento de María pero fatal lo de las galletas es fatal se recomienda que sea proteína y se recomienda que sea sólida vale pues por eso pero no hidratos que es donde estaba metiéndose la pata entonces ese yogur me sienta fatal pero al azúcar le sienta bien los frutos son nuestros aliados porque yo tengo ahí en la lacena una cajita con almendras avellanas y nueces para diversificar un poquito pues mira ahora es la una del mediodía me ha dado un poquito de hambre y no comemos hasta las dos y media entonces pues me he comido un puñadito de nueces que no suben tanto el azúcar y sin embargo son hidratos y son súper sanos para el bebé entonces bueno pues ahí sí que sí que abuso entre comillas por la tarde no me sientan también lo más importante también es que vayáis anotándolo todo yo si queréis os voy a dejar una plantilla que me han dado a mí en el hospital con lo que desayuno meriendo como y ceno y así tú cuando vas viendo los valores te es mucho más fácil analizar el porqué de cada cosa bueno yo tengo que deciros que para mí este aparatito me ha dado la vida mirad se llama One Touch de Berio Reflex es con el que me tengo que medir el azúcar en mi caso me lo tengo que medir en ayunas después de desayunar después de comer y después de cenar y claro eso de tener que andar anotándolo en cada momento en el librito pues se hace incómodo que es lo guay que tiene este modelo yo si queréis os lo dejo ahí en la cajita de descripción por si alguien lo quiere adquirir se lo puede permitir en mi caso en mi caso me lo han dado en el hospital y estoy súper contenta porque se sincroniza por bluetooth con mi móvil y entonces lo que hago yo es que apunto los valores pues de vez en cuando todos juntos cojo en el móvil y los paso al aparatillo estoy encantada de verdad este tipo de cosas cuanto más automáticas sean mil veces mejor en cuanto a las meriendas mirad mi merienda de las mañanas es flipante ya solo me falta ponerme ahí en plan instagramer con mi bandejita con todo porque se lo comenté a la dietista y me dijo que estaba bien y entonces yo en ese momento me doy cuenta de que es cuando más lo necesita el cuerpo para todo el día y consiste en un yogur desnatado unas almendritas nueces o avellanas una fruta grande tipo una manzana y si puede ser un kiwi pequeñito me pongo las botas es mi momento de me pongo a desayunar y ya no quiero saber nada más del mundo pero que me sienta de maravilla intentar en la medida de lo posible comer al menos entre no dejar más de tres horas entre cada comida porque yo yo lo noto es decir por la mañana de desayuno tan básico con esa leche café y dos tostadas que yo llego a la hora de la merienda el día que se me pasa media hora me entra la furia también os doy un consejo en la medida de lo posible si los que están en casa se pueden adaptar a vuestra alimentación pues se lleva mucho mejor yo las primeras semanas lo llevaba muy mal porque me entraba la mala leche por un lado por el tardar en comer yo lo siento es decir me doy cuenta pero no lo puedo evitar te entra la mala leche porque quieres que la gente entienda por lo que estás pasando y no es fácil de entender entonces no os sintáis solas sed fuertes que al final lo vais a conseguir otro aliado fundamental el pescado el pescado yo no sé si estoy comiendo cinco veces por semana porque claro como también lo tenemos que cenar por las noches pues a lo mejor me abro una latita de sardinas por ejemplo procuro en la medida de lo posible que sean sardinas frescas es decir cuando veo la pescadería de sardinas pues a lo mejor me cojo kilo y medio y me congelo sardinitas por creo que son mi dieta me permite comer de pescado aún no me lo sé tengo que ir a la nevera y mirarlo de pescado son 200 o 250 gramos una cosa así pero me las peso me las pongo en la bolsita me las congelo y luego me las preparo al horno y oye eso me sabe con una ensaladita a gloria no me sienta nada bien aunque en mi dieta lo ponga que por la noche puedo cenar hidratos de carbono y a mayores tomarlo un poquito de pan eso no me está sentando bien entonces ¿qué es lo que hago? si tomo hidratos no tomo pan y si tomo pan no tomo hidratos muchas veces por comodidad me lanzo al pan porque ya no sacas del congelador lo descongelas y lo tienes listo otra cosa que he descubierto la pasta me sienta fatal fatal es decir macarrones tal una patatilla el arroz mejor es decir vamos a ir en esta escala macarrones es lo que más me sube el azúcar arroz de hecho algún día pero muy contado pues imaginaos cada tres semanas cada tal me he dado un antojito de sushi controlado pues macarrones arroz patata muchísimo mejor y lo siguiente el pan quizás sea porque lleva más contenido de fibra pero ya os digo yo por la noche no puedo tomar pan y hidratos fatal me sienta fatal incluso un caldito como un que me estoy abusando mucho de caldos con con verza con 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 verduras verdes que sientan muy bien sin embargo cuando lleva patata si le pongo pan al lado la fastidia entonces por la noche se me acostumbre a eso y veo que me sienta bien otra clave después de haber tomado bueno las lentejas por ejemplo me suben el azúcar si tomo lentejas con pan entonces cuando tomo lentejas que es lo que hago que camino mucho más al terminar de comer hay que ir buscando ese equilibrio también os vais a dar cuenta el día que que si estáis anotando toda la comida os vais a dar cuenta de que el día que coméis algo que no os ha sentado bien si camináis más después o por ejemplo imagínate esta semana tomas lentejas y te da el valor alto pues la semana que viene cuando comas lentejas camina más para que te baje el azúcar vale se recomienda pues eso el pescado como os dije unas 5 veces a la semana pero yo intento tirar más de pescado que de otra cosa las lentejas dos veces a la semana porque yo las las preparo con la olla GM esta que me acaba de regalar secoteco que os dejo por ahí el vídeo si no lo he hecho antes os lo que os dejo por ahí el vídeo súper interesante no cuesta nada y entonces me las dejo preparadas para dos a la semana las congelo y maravillosas pues lo que hacéis es después de las lentejas a caminar pues si lo habitual es que caminéis 15 minutos camináis más yo estoy caminando mínimo 25 por la mañana después de comer 20 y después de cenar ven ojo las primeras semanas lo que me pasó es que como me obsesioné tanto con lo de caminar caminaba de más y entonces ¿qué es lo que me debía de pasar en ese momento? pues que me cansaba tanto que me bajaba el azúcar y luego yo creo que se producía ese efecto rebote del azúcar ¿no? que es como que tu cuerpo no tiene tanta tanta que te sube de golpe no soy médica pero ¿qué pasa? ¿no? entonces me obsesionaba tanto que caminaba tanto que acababa machacadísima y estaba cansada el azúcar también necesita un tiempo para estabilizarse no penséis que por hacer las cosas bien hoy mañana os va a dar bien intentad hacerlas bien toda la semana y ya veréis como poco a poco se va a ir regulando pero hay que hacerlas bien desde el principio poneros ya vamos a lado otro truco si veis que por ejemplo os está dando un valor varios días repetidos en un momento del día pues a lo mejor el ejercicio que estáis haciendo no es el ideal cambiar de ejercicio mover más los brazos que a veces no solamente es caminar que también hay que mover los brazos y estar un poco dinámico a mí por ejemplo me gusta mucho porque no me doy tanta cuenta hacer ejercicio con el balón de pilates con la pelota esta hinchable y así estoy viendo un poquito la televisión y descansando y relajando un poco otro consejo que me dio la enfermera es que siempre que pueden dar valores alterados si no nos lavamos bien las manos justo antes de medirnos entonces yo me lavo muy bien y después otro truco que me dio la enfermera es apretar limpiar con un pañuelito y volver a apretar para que salga esa sangre no alterada no sé si os lo he dicho pero os dejo por ahí una plantillita por si queréis anotar lo que vais comiendo porque a lo mejor cuando vayáis a la cita con la enfermera o con la dietista pues ya lleváis un trabajo andado y es muy fácil que nos equivoquemos pues yo me estaba equivocando al principio con la cantidad de pan que comía de pan tostado que me tomaba cuatro tostados porque como teóricamente pesaban lo equivalente que me dejaban comer de pan integral pues no entonces ella nos lo va a corrigir y lo más importante que seáis analíticos que vayáis viendo un poquito lo que comí con los resultados que me diaron ¿vale? y que veáis patrones que se repiten para eso está genial este aparatito porque pues te dice pues te está dando un patrón que te está dando mal el azúcar y te ha dado mal en la última semana tres veces y entonces ahí te vas ves el valor y yo me iba hacia atrás y decía ¿qué cené ayer? ¿qué comí el día anterior? ¿qué ejercicio hice el día anterior? y entonces ahí eres capaz de tomar medidas por ejemplo a mí en mi dieta me decía que yo podía tomar fruta por la mañana salvo que mediese alto que la tenía que eliminar y comerla en otro momento del día y efectivamente yo en cuanto tomo fruta en el desayuno fatal otra cosa que también me dijeron prohibidísimo prohibidísimo zumos es decir lo que os decía antes una crema pues ya sube más el azúcar porque está procesado un zumo de naranja error lo ideal es que tomes la naranja crudo y muchas otras frutas por ejemplo una manzana se recomienda tomarla con piel ¿por qué? porque este tipo de cositas que parecen una tontería nos aportan más a nuestro cuerpo fibra que al final es lo que nos ayuda también a luchar contra ese azúcar bueno las nueces ya os lo digo ya sé que ya os lo he dicho pero las nueces es que me dan la vida mi merienda es deliciosa pues es esos 60 gramos de pan integral y como no me ponen cuánto tiene que ir de proteína y me dejan tomar pues a lo mejor jamón serrano congelado para el jamón serrano congelado os doy un truco y es que si congeláis el jamón cortado a mano o si congeláis el jamón que viene pues en los bricks pero con un poquito de aire va a quedar fatal salitroso pero si congeláis el típico jamón que viene en lonchas y completamente envasado al vacío sin nada de aire eso congela de maravilla yo de hecho he encontrado unos paquetitos que vienen con 50 gramos de jamón serrano eso es delicioso delicioso me sienta de maravilla lo más importante de lo que me estoy dando cuenta es que estéis en movimiento sí que os podéis permitir una siestita pero yo reconozco que los primeros meses del embarazo estaba apoltronado y ahora lo que me doy cuenta es que pues intento no sentarme pues estar ocupado que si una lavadora que si no sé qué que si no sé cuánto porque si no es que me van a dar mal los valores entonces en la medida de lo posible descansad pero no os apoltronéis y es muy muy importante esa hora después de desayunar comer cocinar y por supuesto quien lo he notado mucho que afecta estar tranquilos el día que me llevo un disgusto o que discuto por algo lo que sea me sube el azúcar está claro entonces sed egoístas estar tranquilas intentad pues yo que sé pues transmitirle a vuestro entorno que esto es muy importante hablando se entiende la vasca y mucha tranquilidad y si por desgracia no nos queda más remedio que pincharnos pues no pasa nada porque estamos en las mejores manos que son nuestros médicos yo por lo menos tengo esa filosofía y vivo más tranquilo y nada más que muchas gracias por escucharme y por estar ahí espero que este vídeo os haya sido útil es cierto que no he encontrado mucha información sobre esto al respecto sobre todo con esos truquillos pequeñitos también os invito si queréis ayudarme a difundirlo por si tenéis alguna amiga que esté pasando por esta situación y que le pueda ayudar pues que lo compartáis para que llegue a más gente y nada más que no me enrollo que muchas gracias por estar ahí y que nos vemos en el siguiente vídeo ah como siempre que os puede gustar también este vídeo de aquí y que si queréis suscribiros lo podéis hacer en este botón mua vamos a ver vamos a ver